Bueno, en este esquema nos decía que los programas de televisión, tenemos que conocer la programación de televisión con anticipación, pues en ella se define el aprendizaje esperado a abordar a su alcance. A partir de ello, pensar en las actividades a proponer. Los libros de texto gratuito, es otro recurso muy importante, revisar los libros de texto gratuito, las lecciones relacionadas con el aprendizaje esperado y determinar cuando sea necesario. Recordemos que las actividades que los alumnos dan a trabajar para complementar el estudio del contenido está abordada en el programa. Las actividades adicionales, proponer actividades adicionales para brindar más ejemplos a los alumnos para profundizar en aspectos que no fueron abordados en los programas y que usted considera importante para el logro de aprendizajes. Entonces, ahí podemos incluir a lo mejor una sopa de letras, un contenido adicional, no sé, un desafío matemático, o sea, otras actividades adicionales. Tampoco que no sean muy tediosas, que para los niños pues igual sea divertida, así que no tengan mucho que estar ahí dedicándoles tanto tiempo, pudiendo a lo mejor nada más retroalimentar o como bien lo dice, una actividad adicional al tema que estamos abordando. Las consideraciones generales, tomar en cuenta el tiempo que implica ver el programa de televisión, las actividades, los libros de texto gratuito que proponga para que no sea excesivo, es lo que les decía yo, que no sean, que las actividades tengan un tiempo para que ya vean el programa, hagan las actividades del libro y la actividad adicional sea muy corta. Sé también que el trabajo que se proponga a los alumnos debe ser revisado y si no se puede a distancia, pues ya será una vez que regresemos a clases. Dar seguimiento a las dudas y dificultades que tengan los alumnos, esto sí es importante mencionar. Yo creo que desde un principio se propondría que les digamos a nuestros padres de familia que va a haber un cierto horario de atención para dudas o las dificultades que tengan los niños para que no tengamos que estar ocupados haciendo otras cosas. Entonces, pues ahí sí hay que hacer hincapié, pues ver bien lo que vamos a hacer con ellos durante este plan. Bueno, antes de comenzar aquí, recordemos que en la sesión 3 parece, nos decía que indagáramos que fuéramos a la plataforma de CEP de Aprende en Casa y que observáramos los recursos que nos brinda esta plataforma. Yo creo que y espero que ya lo hayan explorado, porque hay recursos que nos pueden servir para nuestro plan. Por ejemplo, ahí en este, fue en el tema 2 donde nos decía que exploráramos esta página. Ahí nos dan materiales los que podemos encontrar, hay de ciencias, hay de inglés, matemáticas, hay juegos, hay museos virtuales, hay libros de texto, pausas activas, hay diferentes clases, hay cuestionarios. También encontramos materiales para padres, madres y padres de familia, como por ejemplo, videos y documentales que pueden, que ellos les dan como una guía para que apliquen aprendizajes o enseñanzas a sus niños, qué actividades pueden poner. Entonces, sí es importante que exploremos esta página, compañeros, porque nos va a ayudar bastante en nuestro plan y darle seguimiento a las estrategias y aprendizajes de nuestros alumnos. Entonces, eso también lo podríamos considerar como parte de un recurso. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Bueno, ahí en la pantalla están viendo que en la guía nos estaban, nos decían que tomáramos en cuenta que las primeras tres semanas se seleccionó lo mejor de la primera temporada de Aprende en Casa con la finalidad de reforzar aprendizajes esperados. Cada día se transmitirán los programas de televisión para aquellos alumnos que no hayan tenido la posibilidad de trabajarlos en el horario estelar o bien estén interesados en reforzar algún tema en específico. También hay que tomar en cuenta el eje de la planeación son los contenidos de la programación de televisión. Sobre esta base, los docentes podrán organizar el acompañamiento de sus alumnos. Las actividades de acompañamiento que se propongan deben ser sencillas y significativas. Deben tener sentido y no promover su llenado de manera mecánica. Tampoco deben ser muchas o realizarse para cada programa de televisión. Recuerden que una característica de los programas es que se organizan por familias, aprendizajes esperados, por lo que se espera que varios programas abonen a su desarrollo. Otra cosa que hay que considerar también y tomar en cuenta es favorecer la interacción de sus alumnos con las familias, con usted y otros compañeros, para intercambiar puntos de vista sobre lo abordado en los programas de televisión, de manera que los alumnos no adopten un papel meramente pasivo con relación a los contenidos. Esclarecer dudas e inquietudes para que puedan resolver las actividades de aprendizaje que se proponen. Proponer actividades relacionadas con la aplicación práctica o pues en juego de los aprendizajes que se quieren fortalecer. Si nos damos cuenta, eso que estamos tomando en cuenta son de lo que hemos venido observando, hemos venido analizando durante estas sesiones, pero hay que tomarlo bien en cuenta y hay que tener presente para que podamos igual realizar, para que lo tomemos en cuenta en nuestro plan. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran expresar algo, quieran decir algo o algún comentario. Pues yo básicamente estoy analizando que el trabajo que hicimos ayer con la famosa ficha nos está sirviendo para este momento que vamos encaminado a y creo que ya con lo que estás exponiendo nos van quedando claras algunas cosas. Ahorita se va a acabar el tiempo. No sé si quieres, Ari, tú que eres la expositora que termine yo la sesión y la volvamos a reanudar o nos esperamos a que nos saque el mismo programa. ¿Cómo cuánto tiempo falta? A ver, yo creo que debe faltar, no pues ya, menos, un minuto. Pues si quiere nos salimos y volvemos a entrar. Bueno, nos vemos ahorita. Bueno, nos vemos. Gracias. Dame, compartir, por favor. Voy. Gracias. De nuevo. Adelante. Son igualitos. Sí, la verdad es que siento que es eso. Yo creo que a lo mejor la vieja del Mauricio le esté haciendo algo. No sé qué le habrán dicho. Gracias. Pero me imagino que era eso. Pobrecita, la neta, yo le dije por qué. ¿Ya continuamos? Sí, ya vi en Madrid. Sí. Adelante, Ani, adelante, por favor. No sé si alguien quiera más aportar algo. No. Bueno, entonces seguimos. Pasamos la siguiente, por favor, Chayri. Si me haces favor. Bueno, ahí nos decía que podríamos, Ana, para apoyarnos, nos daba como sugerencia que leamos y que reflexionemos el tema, el anexo 5, que es el bienestar y aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Con equidad. Bueno, yo sí, la verdad, sí me gustaría que lo analicemos y que más o menos, bueno, rescaté los puntos más importantes que da la gente. No sé si tengan, no sé, es a la mano su anexo 5, por favor. Bueno, este, 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 anexo. ¿Y qué página, Ari? Perdón. No, es el anexo 5. Es todo. Ajá. Son 13. Ajá. Sí. Vamos a ir, este, más o menos analizando, porque sí nos va a servir de mucho. Yo creo que es como que es importante, porque hay aspectos y recomendaciones que nos pueden ayudar. Este apartado, este, bueno, este anexo, nos da recomendaciones muy puntuales para, para, pues, como para contribuir a que los colectivos afronten el escenario que tenemos para regresar a clases y que si estamos realmente considerando las circunstancias o las condiciones y variables posibles para que se garantice la continuidad y el trabajo a distancia de los niños, niñas y adolescentes con equidad o con, o con calidad. O sea, si estamos considerando su, su ambiente, su, su entorno, si sabemos, si, si estamos, este, reflexionando sobre ellos cómo están o cómo se encuentran realmente. Estos cuatro apartados, cada uno presenta una serie de recomendaciones en torno a cada uno de los temas que vayamos abordando. Por ejemplo, en el, el, el apartado uno, se llama análisis narrativo del periodo de confinamiento. Está en su página del anexo cinco, en la página cinco. No sé si ya lo tengo en mano. Ahí nos, nos comenta, o nos dice, nos hace mucho hincapié. Nos recomienda que, que exploremos, así ahora sí que a la distancia, una, una descripción de analítica de las situaciones vividas, tanto como las maestras, como los niños y su familia, que, que, que reflexionemos cómo están viviendo aquellos, este, alumnos que no, que nosotros conocemos, que no tienen el apoyo de sus papás, que no tienen el apoyo, a lo mejor, de sus hermanos, o que no cuentan con, con los recursos suficientes, ¿no? Aquellos que decían la vez pasada, los que les aportamos hasta, para que desayunen. Ellos cómo estarán, o sea, hay que hacer conciencia de cómo es, cómo ellos, cómo ellos están ahorita en este, en esta situación. ¿Creen que vayan a, 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 este, acoplarse a esta nueva normalidad, como lo comentaban, a esta modalidad de trabajo que es a distancia? Vamos a, 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 este, a reflexionar sobre, este, si, ahora sí que vamos a escuchar y recuperar y conocer las situaciones que vivieron los niños, niñas, adolescentes, carencias y apoyarlos y tratar de, que van a tratar, y cómo van a tratar de aprenderlo. Por eso está la empatía y ponerse en los zapatos de los, de los niños, niñas, adolescentes. Hay que pensar, escuchar, este, observar, con nuestros sentidos, la empatía. Este, hay que tratar de comprender las sensaciones, las emociones de aquellos niños que están experimentando. Imaginemos las condiciones en las que ellos se están enfrentando para aprender desde casa. Por eso ahí mencionan la reflexión, una pregunta, que vamos a reflexionar así cada quien y vamos a disfrutarnos en nosotros. Dice, mis sentidos estuvieron en los niños, niñas, 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 ¿sabes? Para comprender su necesidad socioemocional durante el confinamiento. Estuvimos realmente preocupados por aquellos niños, estuvimos pensando en ellos y estuvimos comprendiendo, estuvimos enseñando su trabajo, sus actividades, y estuvimos a lo mejor, este, tratándoles de exigir, ¿no? De cierto modo, a lo mejor, porque nosotros igual teníamos que entregar algo. Nosotros no, a lo mejor no pensamos o no, o no nos pusimos, no fuimos empáticos con ellos. Número dos, nos dice igual que analicemos, dice, priorizar lo emocional sobre lo cognitivo. ¿Consideramos si las condiciones que dispuso, que permitieron a los niños, a niñas, a que las condiciones que yo dispuse perseveraron, afrontaron y adaptaron al cambio de las nuevas situaciones, siendo creativos y felices? O sea, hay que ver si esas condiciones que yo puse ayudaron a esos niños a adaptarse a este nuevo cambio. Si fortaleció su situación emocional, si enfocaron sus tareas concretas, al tiempo que se establecía, si tuvieron un ambiente cordial, favorable, si podían mantener comunicación asertiva entre ellos mismos o con uno. Ajá, si a lo mejor ellos participaron en actividades que, de manera individual o grupal, que a lo mejor ellos emitieron juicios sobre lo que estaban pasando, a quién se lo contaron. Por eso hay que reflexionar, ahí dicen el número de...